¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarles. Bueno, pues en esta ocasión para darles las gracias por habernos acompañado a este curso de verano. Son nueve años ya de trabajar, de realizar este curso de verano, de trabajar para las niñas y los niños de esta ciudad. Yo estoy convencida, como lo hemos señalado, infancia es destino en la medida que le garantizamos a nuestros niños que haya un espacio para convivir, para desarrollarse, para jugar, para disfrutar, para estudiar, para aprender. Estoy convencida que los vamos a ayudar a ser mejores personas. Es nuestra mejor inversión y yo estoy muy satisfecha, muy agradecida porque nos hayan acompañado en esta ocasión 400 niñas, niños de diferentes delegaciones. Gracias a sus papás por confiar, como lo han hecho en muchos casos cada año en nosotros. Gracias a todos los jóvenes, a todas las jóvenes que nos ayudaron siendo los coordinadores de diferentes grupos de niñas, de niños. Y bueno, invitarles a que estén pendientes para nuestro próximo curso. Invitarlos a que se inscriban a nuestro curso de verano, que se acerquen a nuestra página en internet para que tengan datos y para que puedan formar parte de este club. Muchas gracias, les mando un abrazo y recuerden siempre a las niñas y a los niños, el derecho más importante que tienen es el derecho a la felicidad. Muchas gracias. 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 Gracias.